Un poco de calla con tanta gente He presentado con el presidente Con altos rayos entre en Italia Soy un gran amigo, yo solo lo he visto Por toda Italia, una historia triste Por toda América, Norte y al Este Con gran presión y con amor y con valor Le encontraré, me guste lo que guste Por toda Italia, Santa María Aunque no quiera, yo resistiría Y yo lo vivo, con tanta desolación Un santo nace un jardín Con la guitarra en mano Sin que ya no hay tensiones Sin que ya no valgo nada Pasando las ciudades Es eso lo que quiero Yo soy un italiano Italiano de amor Por toda Italia, yo andaré buscando Y con la crema, la barba y la menta Con una rola del disco en mi vida De mi aventura, yo estaré junto a ella Por toda Italia y con café discreto Con el calor, con el calor, con el frío, la sento Por la humanidad y en tu guía Que difícil sería encontrarla a ella Por toda Italia, por toda Italia Aunque no pueda yo resistiría Y yo no vivo con tanta resolución Pasando las ciudades con la grita de mano Sin que ya no hay tensiones, sin que ya no valgo nada Pasando las ciudades, es eso lo que quiero Yo soy un italiano, italiano de amor Cruzando las ciudades con la grita de mano Sin que ya no hay tensiones, sin que ya no valgo nada Y si acaso lo encuentro, es eso lo que quiero Yo soy un italiano Pasando las ciudades con la grita de mano Sin que ya no hay tensiones, sin que ya no valgo nada Y si acaso lo encuentro, es eso lo que quiero Yo soy un italiano, italiano de amor Sin que ya no hay tensiones, sin que ya no valgo nada Y si acaso lo encuentro, es eso lo que quiero Sin que ya no hay tensiones, sin que ya no valgo nada Y si acaso lo encuentro, es eso lo que quiero